TIGO SPORTS Bueno, la pusieron en el videomarcador, pero la verdad no estaba muy pendiente. Estaba más pendiente en coger la pelota, sacar e intentar marcar un gol. ¿Y a mí esa táctica en vez de que el táctica? Bueno, sobre todo creo que para mí dentro del campo, ya no lo dirá el míster mañana cuando veamos el vídeo, pero lo de dentro del campo para mí veía que nos faltaba ritmo. Sobre todo es jugar a unos toques para encontrar el hueco libre y creo que no lo hicimos. ¿Más preocupado por el juego o por el resultado hoy? Bueno, sobre todo por el resultado. Sé que tenemos buen juego casi siempre. Hay cosas que mejorar como siempre y bueno, nos lo dirá el míster y trabajaremos porque Marrocos es un rival duro. ¿Te enteraste que en un momento estaban afuera del mundial en el otro campo? Sí, sí, lo sabíamos. Lo iban poniendo en el videomarcador y bueno, es un momento de agobio. Todos pues estábamos animándonos para hacer un gol y estar dentro. ¿Miedo de que Marrocos haya visto a lo mejor los primeros puntos débiles de la selección en este mundial que hasta ahora no había tenido flaquezas? Bueno, miedo yo creo que no hay que tenerla en ninguna selección. Respeto sí, creo que Marrocos es una gran selección y creo que nos va a ser un partido muy duro, pero creo que tenemos muchísima calidad en nuestros jugadores y podremos sacar. Marrocos, pero así.